buenos días amante de las plantas pues aquí les venimos a mostrar este laboratorio o incubadora así les digo yo porque estamos haciendo pruebas de con estos arbolitos que tenemos aquí bueno primero los pongo en contexto primero habían aparecido unas hojitas que estaban creciendo muy rápido de hecho que apareció un rápido y pues nosotros nos emocionamos con con su aparición porque nos emocionamos porque habíamos plantado varias semillas de árbol de lluvia de oro y habían crecido varias muchas aparecieron pero ahorita ya no más aparecieron estas dos plantitas que éstas ya checamos con el parecido en google los googleamos y no más aparecieron no más crecieron estas dos si son arbolitos de lluvia de oro y les vamos a poner a cuáles me refiero si no lo ubican todavía de hecho pusimos todos estos botes en estos todos estos botes sembramos esa semillita de hecho esa semillita la agarramos de de un árbol de las que tiran entonces las recogimos y las trajimos y las las pusimos este pues nos vamos a poner el último para que vean como como las sacamos de su vaina porque traen una vaina un poquito gruesa y las sacamos y pues este es el arbolito que les menciono esperemos con la lluvia que le está cayendo en esta temporada le caiga muy bien y pueda pueda desarrollarse muy bien después de que crezca un poquito más la vamos a poner una masieta más grande y la otra más grande hasta que crezca más ya más o menos a un a un metro y medio dos metros si la vamos a trasplantar a lo mejor la ponemos la fuente de la casa o la vendemos o la intercambiamos lo que estamos también viendo que hay otros plantitos que están desarrollándose como este en la tierra que le pusimos tierra de vivero a veces aparecen plantas este que agradecemos que crezcan por ejemplo ya nos ha dado una planta que se le llaman lechero que también es muy bonita y muy medicinal ya han aparecido otras plantas pues bueno los dejamos los dejo con estas imágenes de esta de esta plantita que está creciendo y desarrollándose que es árbol lluvia de oro y y y y y y Gracias.